Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Teatepu, y en esta ocasión estamos jugando Lad Island, capítulo número 9, y bien estamos en la misión, aquí está, busca del tesoro, tenemos que encontrar dos cajas de zumo, aquí la quito, en una gasolinera, y bien, mientras que hacíamos esta misión, en el camino de la segunda gasolinera tuvimos dos misiones extras, una de ésta que nos encontramos por el camino a lauri o laurien, como se pronuncie la verdad, y nos pedía que ayudáramos a su marido, en el coche que había tenido un accidente, pues bien, la hicimos, y después, cuando llegamos a la gasolinera tuvimos esta misión, danza del agua, que trataba de apagar los interruptores, porque había en corriente una especie de charco enorme de agua, y nos impedía subir, así que tuvimos que hacer esta, y bien, os acordáis que apagamos el último interruptor, y lo dejamos dentro del edificio donde estaba el último interruptor, que tuvimos que apagar, pues bien, el juego me ha cargado fuera de esta casa, y bueno, ya veis, ahora quitaré esto, y veréis que el paradama tan bonito que nos ha dejado el juego, veis, en una situación, pues, que nos viene cipollas de éstos, a montón, que te quites, me cago en la leche, cabrones, mamones, toma, que te he dado, que hijo de tu madre, y me he vuelto a quedar, cúrate, 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 está bien ya, corra, coño, y perdón para las parometas, porque joder, de verdad, el juego ha cargado en un sitio que dices, muy bien, yo sí que soy bueno, bueno, vamos a ver, escucho, nada más me ha parecido escuchar, ¿dónde estamos? Esa es la pregunta, vale, nos ha cargado, quita, corra, nos ha cargado en la primera la gasolinera, si os fijáis, nos ha troleado bien el juego, a ver, si puedo curarme, me curo, vale, y bien, a ver si pasamos el tío este olímpicamente, y consigo entrar, sep question to me , si nos perkara en la segunda la gasolina, ¿quita? no quiero saber nada de ti ¡Ay! ¡Ha perdido un gracito! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! Uy, 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 espera. Recupera, recupera, recupera. ¡Hala! ¡Afrid! Venga Meta de comida, alcohol, alcohol Colcol A ver, hasta nivel 16 no podemos usarlo, pero... A ver ¿Cuánto metí? A ver, ostia, 217 Y ya me cuido usando un botín Ni caucha, eso es la leche Que... Bueno, podemos deshacernos de este Sí, voy a deshacerme de este Y me voy a quedar con este Vamos a coger esto Otra vez Y venga Voy a coger el coche A ver Cuidado ¡Quita! ¡Quita, mamón! Júscate Júscate Otro perro, coño Coño Bebe Y por aquí Y por aquí Nivel 3, no podemos Bueno, sí, sí Vamos a poderla ver Podemos, ahora si le meto esta Y esta Tenemos esta mejora al tope Y ahora podemos abrir cualquier Cofre de estos No me hace la pena Tengo armas mejores que eso Bueno Pues sigue peligroso Vamos a ver Vamos a ver Este está Metete pesado Si, metete bastante Puu 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 Pues no sé Este es el nivel de 16 No podemos Bate de 오래 Voy a soltar esto Ay Es que siempre me equivoco No sé cómo me la hago pero siempre me equivoco. Vale, está equivocado. Está equipado ya. Y bueno, necesitamos otro. Así que tenemos que coger el coche otra vez y mirarnos. Pero la verdad, pensaba que... Ah, no, 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 no. Para atrás, para atrás. Pues lo que estaba diciendo. Pensaba que nos íbamos a dejar allí. Ahí parece... Voy a salir, un momento. Pues eso, ¿qué voy a decir? Pensaba que nos íbamos a dejar allí y allí, pues... Paso a ver. Pues eso, pues de allí, pues... Continúan desde allí, pero no. Nos ha troleado, pero a base de bien el juego. Y tenemos que hacer todo esto de nuevo. Bueno, porque están... Ahí. Y bueno... Que bueno, en fin, no cuesta nada, pero... Lo que es una gran putada. Eso sí es verdad. Un poquito más para adelante. Pensaba que de ahí no. No... No... No. ир... No. 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 No hay nada, 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 nada... No hay nada. Está más cerca. Eh, no hay nada, nada. Sons de aquí. No hay nada. No hay nada. Se me acuerdo, que ha internado a ver donde se me he戻ar lascipas... Había descalocido, había cambiado las cosas de la camioneta esta en la otra. Venga, va, sí, venga, venid, venid, que os voy a dar yo, ay, ay, que me he quedado yo aquí ya trascado. Nooo. A ver si consigo tirarme esta para atrás y de aquí salimos de una vez. Oye, qué mal, qué mal que nos hemos quedado aquí atolados por tontos. Ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya, ya está, ya, ya está. Toma a ti también. ¿Tú que es el grandote? ¡Pues toma el grandote! Tiene que haber por ahí uno. Me he acelerado. Vamos a ir de aquí. Vamos a coger la... La caja esta y vamos a dejarla en la otra camioneta. Pero esta vez, como ya tenemos las misiones hechas, va a ser mucho más rápido. Antes quiero ponerlo aquí. A ver qué ponemos. ¡PUÑALADA! Aumentar el daño al ataque enemigo. Pon la espalda. Está mal. Sin esfuerzo. Esto es bastante bueno. Pero, ¿qué mantenimiento? Esto. Voy a poner esto. Voy a conseguir esta habilidad entera. Para que si las armas nosotren un poquito más. Ahora tenemos que ir... Sí. Están dentro, creo. Sube. Sube, sube. Ah, pues no. Tenemos aquí un listito de estos. Eh, ¿te gusta? ¡Ja, ja! Te voy a cortar las piernas. ¡Ah! ¿Por qué no quieres que te corte las piernas? ¡Seamos amigos! ¡Vamos! ¡No salen las piernas! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, uy, uy! Me dio. Me dio de lleno. Memoria. Joder, que-que, que... Más rollo escuchar a estos dos. Aquí. O sea, yo entiendo y uno, pero. Ay! Ay, Dios... Que acabo de darme cuenta que tengo el arma jodía. a ver si tengo... ¡híjate! 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 ¡tu madre! ¡te me jodía! ¡pero te mato! ¡te mato así! ¡que me ha dado! ¡el otro! ¡el otro me ha dado! ¡ay dios! Bueno, vamos a coger el cuchillito este... ¿yo qué? ¿yo qué? ¡eso! ¡cáete! ¡me quita! ¡dos golpes, tres! ¡Hala! ¿se ha tirado abajo? ¡mira! ¡se ha tirado! ¡toma! ¿hala qué? ¿a qué gritas? ¡toma! 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 Me voy a dejar eso, que si no se rompe. Vale... Hemos conseguido esto... Paso del palo... Uy, coitámoslo todos, pero... no podemos llevarlo... Venga, va... Tenemos que coger los que nos quedan... ¿está aquí? No, por aquí no... A ver si me dejo algo... decirme... A ver, a ver... ¿Tenemos una puerta? No, tampoco... ¿qué me estás contando? Joder... Que de verdad... ¡que más rollo que da cuando quita el tío ese! Tenemos que entrar... ahí... pero no sé cómo... ¡espera! 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 ¡ahí! ¿Qué os jugáis? Aquí dentro hay otro de esos. No me extrañaría nada. Voy a cogerlo de un momento. Vamos a coger el alcohol. Pues esto no podríamos salir de aquí. Deja de ahí un momento, quita esto. Coge. Ah, espera. Deja, abre y coge. Bien. Vamos a llenar el cochecito. Creo que son unos vidillas sin 22, pero vamos a pillar dos más. Creo que son unos que puede llevar el coche. Y si nos da dinero esta o algo más, pues mira, mejor. Voy a quitar el momento de la linterna, que fuera no hace falta. Bien, a ver, un viaje más. Y estaba diciendo, esto no corre, claro, claro. Tienes que... Y ya está. Ahora sí, ahora ya cogiendo esto. Nos piramos de aquí. Y venga, para adelante. Tenemos los de Alicante. Como dice, recién ese. Venga. Ahora nos encontramos en una horta que nos invidiera salir de aquí. Bien, de momento todo va a ser fácil. Cuidao. Cuidao. Lo he dicho, lo he dicho. Cuidao. Y vas y te chocas. Venga. Ah, ha hecho ¡AH! Ay, pobrecitos, lo siento. ¡Mía culpa! Aquí luego tenemos que venir porque aquí nos marca algo ahí. Y no sé lo que es. más adelante pasaremos por aquí a ver lo que es porque todo no va a ser misiones principales ni secundarias, también vamos a a esperar un poquito este lugar o mientras que hacemos misiones vamos a esperar también no veía por donde iba y al final he chocado venga va vamos que nos marchamos todos vamos como mola atropellarlos chocarme me cago en la leche tira tira para atrás tira para atrás que están locos fuera, fuera, mira, mira loco donde vas bomba, otro choque chiquita esto es una de esas que corren y están locas si no sigue, no se si tiene la línea de atrás pero se escucha, se escucha Hemos llegado, que tengo que hacer, mandar los dos, a ver, dejemos esto, en el mapa, si las narices voy a ir yo ahí, si ya las tengo. A lo mejor es tontería llevar las 4, pero llevamos a las 4, a ver lo que pasa, imagino que estará arriba, no me digas que está abajo. A ver dónde, un amigo aquí, una aquí, pues al final va a ser simplemente 2 y ya está, en las otras no vale empanado, pues vaya cosa. Y con esto, y un bizcocho, ya lo tenemos. Bueno, antes de pagar con Simón, voy a reparar las armitas, reparamos, reparamos. Ah, me he quedado sin dinero, para reparar las armitas. Bueno, estas dos tengo que repararlas, nos piden 7, 7, estoy aquí en el mapa. Y Simón está, creo que aquí arriba. Vale. Gracias, hermano. Estaba perdiendo la esperanza. Es solo lo que esperaba. Muy bien, ¿eh? ¿Los has tenido listo? He intentado cualquier frecuencia que puedo, y nada, hermano. Silencio. No traes a ese hombre que nos dijo que podía ayudarnos. Dominic está intentando aumentar el tránsmitter, pero quién sabe cuánto tiempo va a durar. En el mismo tiempo, todo lo que traes desaparece en un flash. Estamos casi debajo de nada. Fue miedo de pensarlo, pero no creo que tenemos una opción. Necesito que vayas a buscar los servicios en la ciudad. ¿Puedes hacer esto para nosotros? Sí. El túnel que lleva a la ciudad está bloqueado. Esas cosas están todos lados. Ok, pero tengo un plan. Hay un tránsmitter que podemos usar para disparar. Vi a unos chistes que sacaron un 18-Wheeler con un axel rompido fuera de una caja con una vez. Si cualquier cosa puede entrar al túnel, es ese río. Guaranteado. Voy a la garaje de parque y traigo ese tránsmitter. Una vez que lo hagas, nos preocuparemos con el resto. Muy bien. Ya tenemos nueva misión. Tenemos que ir a... Creo que en el aparcamiento del hotel. A ver. Veo el aparcamiento del hotel. Sí. Muy bien. Muy bueno. Ya tenemos otra misión. Y a ver qué pasa ahora mismo. Bien. A ver. Me he quitado esto. Joder. Quiero ir rápido. Quiero moverme rápido. Y mira. Vamos hacia el hotel. Voy a intentar reparar un arma más. Y a ver. A ver. A ver. Saltamos por aquí. Va, 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 va. Y en esta zona tenemos alguna misión más. Aquí. A ver. Acercar aquí. Eso es el viaje rápido. No me interesa. Ah, vale. El alcohol del molotov. Tenemos bastante alcohol. Creo yo. A ver. Cuántos alcohol tenemos. Alcohol. Tenemos siete. Mmm. Pues mira. Voy a reparar. Y que nos haga. Quiero. A ver. El cuchillo. Lo que me gusta. Esto es que. Viste bastante. Los dos. Ya. El cuchillo. Y después ya. A ver. Ya. Voy a intentar a ver. Si la puedo mejorar. El cuchillo este. Uuuu. 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 Que bonada. Bueno. Ya lo tenemos así. Es que el cuchillo para caña maligno. Es como si fuera el doctor maligno. Uuuu. 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 Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. El tío este. Si nos hace. Cotelmonotod. Espero tener sitio. Y tampoco me he fijado. Cuántos botiquines me quedan. Pero en fin. Entonces. ¿Quieres burnar esos tuchillos? ¿O qué? Bien. Voy a necesitar unas botas de whisky. Vodka, lo que sea. Hay algo alrededor. Vale. Aún no tengo todo lo que necesito. Vale. 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 Y aquí ya pues. Tenemos que dar. Un placer de viejecito. Pero bien. A ver. Nosotros los cuatemos a todos. Tengo que quitar alguna tontería. Para que no lo lo de. Uh. Uh. No están. Voy a quitar el machete casero. A ver. Tú tío. Nos ha dado el. Aquí está el machete. Vale. Sí. Todavía no tengo todo lo que necesito. Pues que la hemos perdido. ¿Por tener el vinturio lleno? Puede ser. No lo sé. Voy a cogerlo. Pues que no sé dónde están las. Las. Ya lo tiene. Los. No sé dónde los ha dejado. No tengo ni idea. Ya sabes. Hay una mejor manera de matar esas cosas. ¿Este? ¿Qué le pasa? Se ha pegado una buena cogorza. Vamos. Vamos a seguir para adelante. Si no. Vamos a separar de aquí mucho tiempo. Bien. Ya no están. Los han pillado. Se ve. Ay. No. 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 Ya me he equivocado de botón. Es que. No sé qué. Si. Ah. Vale. El Dark Souls. Es que. Es que. Es que. Es que. Es el mismo botón. Que. El Dark Souls. Y me he equivocado. Y me he equivocado. Es decir. Los de correr. Aquí. Es distinto. Aquí. Es aquí. Venga. Pasar a todos estos. Mierdas. 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 Que cambio. El arma. Esa. Que quites. Quita. Bicha. Quita. Quita. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues. Vete. Casa. A ver. Tu casa. Y. Búscate. Alguien que te quiera. Te quiero a ti. Fuera. No le peguen más. No le peguen más. Que está muerto. No se. No te vicies. ¿La tiraré? ¿Le daré? ¿Le daré? ¿Le daré al guapo este? Si. Si. Si era guapo ahora es más. Tiene una cara nueva. ¿Quién? No le peguen más. ¿No? No le peguen. ¿Quién? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieres más? ¡Venga va! ¡Levándate que tengo más! ¡Ay! ¿Y esto también se puede levantar? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Que iba a pegarle! ¡Vita guarra! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Que sí me da! ¡Quita! ¡Ven, ven de, ven de... ¡está ahí de espárragos! ¡Maldito! ¡Seldes Dimoni! Ahí Madre mía, guache Bueno, vamos para adelante Esperemos que No tengamos más Viene alguien Ahí está, ahí está Quita, bicho ¿Tú bien quieres? Píjate en empatía, eh Me he perdido Me he perdido de vista Toma Nada, una carita aún nueva Que no Que no, no, no Me atino Madre mía ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? Es que oye la musiquita Y eso Mal rollo me da esto A ver Por aquí Es un guiándote de esos Vale, a ver Gira ¿Esto se puede coger? No No, no, no No es uno Son dos Dos machotes Ellos solos ¿Qué es ese aquí? Toma No No quería acercarme Tanto Bueno Vamos a hacer El truco De la manduco A ver si le hacemos Un quiebro Y me cuelo Por aquí Y Y que les den ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es más? Así que la señora Tendré que matar Porque ¡Sabe me! ¡A mí yo soy! Ahí es Vamos a dar Mira A hacer una cosa Vamos a María la perdiz Eh, eh Venid aquí Venid ¿Qué es este? A ver A seguir me olvidando La perdiza De estos dos tontos Nos quedan al cabo Venga Venid aquí Ay, no Por favor Por favor Por favor Ay Que vienen Que vienen Eh, eh Esta es la técnica De la marea La perdiz Aquí Ves Nos hemos colado Mareando La perdiz Bueno Es mejor Hay momentos Que dices Mejor escapo Que Enfrento A esos dos Mastodontes Bueno Puntos de control Dice ahí Pero no deciden Nada De los puntos De control Porque la otra vez Nos dijo Un punto de control Pero al final Nos torreó A base de bien Porque no nos dejó Donde tenía que dejarnos Yo digo No puedo pasar Claro No puedes pasar Porque Hay un cristal Y al final Al cabo ¿Qué que hay? Nada Que bueno El primer golpe Que le he pegado Ha comido cristal Aquí A ver si nos vamos Curando poco a poco Ah Vacío Y aquí no podemos Coger No podemos Coger nada Mola Romper Tengo batallitas Trapo Bueno Para conseguir vida Esa es la caja fuerte Que tenía nada Eh, eh ¿Dónde vas tú? Te voy a hacer un culo nuevo Vale Con eso ya estábamos Todo completamente curado Vale Muy bien Me digo No veo en un carajo Vale Está todo cerrado Por aquí no es Es por aquí ¿Tú qué? ¡Fuera! ¡Huera! 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 Que no quiero ser tu novia Más aperitivo Vale Ahí tenemos un guapo ahí No sé ni cómo me ha cogido No me ha cogido Pero la cuestión es que le he dado Un buen zapombazo He cerrado la puerta Y si quiere venir el rato que venga Mientras voy a estar hurgando por aquí Información Vamos a esperar un poquito A ver que se requiere que un poquito Solo un poquito la dichosa cámara Es decir, la cámara, le digo yo Hola 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 Aperitivo 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 Comilona Comilona ¿Es por aquí? Sí Hace falta la ventana Me he caído aquí Bueno, tenemos una misión nueva Pensaba que me he caído Pensaba que podíamos ir para adelante Pero no No, nos hemos caído No, nos hemos caído Está muerto Vale Ahora que no se recargue Ahora que no se recargue del todo Uy, ese no me mola ¿Puede que sea uno de los llorones? Como yo los llamo Sí Uno de los llorones Vamos por aquí Vamos por aquí ¡Quita guarra! Están muerta Pues muérete ya A ver, por ahí Voy a dar la puerta por si acaso No No creo que me persiga Vale Si está Perdón Me ha entrado la tos A ver, ¿qué es esto? Ah, perdí, tío Otro que estaba ahí escondido A ver Aquí vemos algo aquí Nada, comida Quita Ala, fuera Era un puño americano, no Nada No me gusta esto, no me gusta ¿Esta qué hace? Quita, quita Ala Cuidado Como mola Vamos a ver Reparación ¿Cuánto dinero lo tenemos? Voy aquí Quiero reparar la hoz Quiero reparar el cuchillo este también Este Este Y guarde esto me teme más Pues voy a ir, esta voy a retirar afuera Y me voy a quedar estos dos Voy a reparar esta Y ya sigue mejorando No se ha venido bien este sitio No, de aquí De aquí De aquí, de aquí Esos son cuchillos pequeños Ahí A ver Esto Que no, tío Hostia, hostia, hostia Mamones Está loco 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 Madre negua Qué locos que están Estos Toma Mamones Madre negua Seguimos para adelante A ver Pegamiento Pero ¿Qué? Voy a tener Identificación más Pero qué mamones Que son estos tíos Está muerto Ya está Por fin Madre negua Y solo me convico la vida Pero a base de bien ¡Va a hacer una cosa! Ahora Venga, va ¡Venga! Venga, tira Tira Ahí Me quedo corto Nada Freír todos A la próxima Venís Venga, va A ver Si llegamos ya A donde tenemos que ir Es por ahí Vale Vale Si es Dalí Ay, te he cortado un guiacito Suena la cabeza Y también Un guiacito Un guiacito Mira, ahí Chorreando Chorreando Ah, vale Estoy metidito Vale Por favor Por favor Dime algo Hay un guiacito Un guiacito Un guiacito Con Morfina En la sala médica Si lo puedes encontrar Pues bueno gente Hasta aquí el capítulo de hoy Voy a seguir grabando Un poquito más Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Hacer un like Y todo eso Un saludo Adiós